Bueno, y en base a eso, nosotros presentamos la semana recién pasada un proyecto de resolución, proyecto que otorga, o para que otorgue beneficio, ¿no es cierto?, a dirigentes sociales del país con más de 10 años de servicio. Esta misma propuesta de la cantidad de años me lo hicieron ellos, por lo tanto nosotros también acogimos aquello. Esta iniciativa ingresó a la Cámara Baja o a la Cámara de Diputados, la semana recién pasada, en la forma de un proyecto de resolución. Esto se denomina proyecto de resolución, a través del cual se incluye al Ejecutivo para el envío de un proyecto que modifique la Ley 19.418, que regula, ¿no es cierto?, las actividades o funciones que realiza la Junta de Vecinos y demás organizaciones comunitarias.